El Consejo Nacional Index presenta 50 años de éxito Industria maquiladora y manufacturera de exportación Serie documental 50 años de éxito Precursores de la industria global de México La primera maquiladora, así llamada maquiladora Es de 1962 Era la agencia Nielsen Que era una prestadora de servicios Más que propiamente maquiladora de transformación Nuevo Laredo es un caso muy atípico Podríamos decir, dentro del concierto nacional De maquiladoras e industrialización Porque desde el tiempo de Don Porfirio Era la principal aduana terrestre La principal puerto fronterizo Recuerden que por mucho tiempo Probablemente el modelo que se está aplicando A estas regiones Están inspirado precisamente en lo que fue La región de zona libre Funcionó desde la década de los 30 Hasta poquito después de firmar El Tratado de Libre Comercio Funcionan en la región de la frontera norte Entre México y Estados Unidos En los 60's, en los 50's Básicamente había una total desconexión De las estructuras económicas del norte Yo creo que de cualquier territorio distante Al centro del país En el caso mexicano El desarrollo de este sector Ha estado o está fundamentalmente vinculado A la economía de los Estados Unidos Ciertamente ha habido una inversión La mayor presencia de inversiones de otro país La inversión japonesa Algunos alemanes, etc. De que ha dependido Bueno, básicamente de esos vaivenes económicos Los 70's significó para los Estados Unidos Una crisis, ¿no? El cuestionamiento sobre el patrón dólar Como punto de referencia Y eso metió a su economía en general Y a las industrias Que se proveían de los insumos manufacturados en México En un debacle que lo resentimos Y cuando se viene la necesidad Del mercado internacional en Estados Unidos Mes antes, meses después Todas tuvieron que cerrar En 1975 76 máximo Se buscó la estrategia de Si se necesitaba que vinieran industrias extranjeras Porque se fueron las más fuertes, vamos a decir Se elaboraron algunos documentos Entre ellos Este documento que se llama Los Dolaredos Este documento Se inicia a circular Allá en 1978 Será claro que estábamos entrando A un proceso de globalización Que había un proceso de relocalización industrial Que bueno, había iniciado Desde al final de los 60's Y ya Aunque de manera muy, muy importante En los 80's Entonces que habíamos tenido Todas estas empresas que llegaban a la región Y que se localizaban en las zonas fronterizas En ese momento En la década de los 90's Era muy importante la industria electrónica Y bueno, lo que nosotros pudimos ver también Eran los cambios que se estaban produciendo En nuestra industria Era una industria Que era parte de esas redes globales Que nosotros llamamos De estos grandes corporativos Y que cada vez tenían un papel más importante Lo que fuimos viendo Es que la tendencia De ese pase del ensamble simple A la manufactura Se fue consolidando Y que también El tema de la especialización De los trabajadores Se fue también produciendo A 50 años yo diría Ha evolucionado la maquiladora Enormemente Tenemos al menos Cuatro generaciones De empresas maquiladoras Pero Eso no quiere decir Que todas evolucionaron Y que todas evolucionaron igual Evolucionando Al siguiente nivel 50 años de éxito Industria maquiladora Y manufacturera de exportación Sal 21 ¿ Aus One ¿ yer inflammation Enormen Enormen